Este vídeo continúa las aventuras de Campione, pero no es el primero, así que si quieres ir en orden ve a la descripción. En la anterior parte vimos la llegada de la prima de Godou, una chica sencilla y con buenas intenciones, pero que pareciera ser que en su cabeza solo hay flores. Capítulo 2 La búsqueda del misterioso rey demonio, el Campione final. Parte 1. Durante el fin de semana largo a principios de octubre, Kusanagi Godou se había dirigido inesperadamente a Nikkou. Una semana había pasado desde que sobrevivió a la lucha a vida o muerte allí y su posterior regreso a Tokio. Además, se han producido algunos cambios en los asuntos del joven rey demonio. Levantarse de la cama temprano, como de costumbre, se hizo presentable. Un cielo fresco, refrescante y soleado de otoño se podía ver fuera de la ventana. Hoy parecía un buen día. Sintiéndose satisfecho, Godou fue a la puerta de entrada y se colocaba sus zapatos cuando Oni y Chan es tan temprano hoy como de costumbre. Estás reuniéndote con esa persona otra vez oyo una voz desde atrás. Perseverando desde el primer día, tu devoción asombrosa realmente me abruma con admiración, Oni y Chan. Las semillas sembradas del abuelo seguro están floreciendo. No su voz era preciosa, pero protagonizaba una picadura peculiar. Godou se dio la vuelta para encontrar a su hermana pequeña Shizuka de pie allí, burlándose con claro escarnio. Punto. ¿Con qué frecuencia tengo que decirlo hasta que admitas que te equivocas? Muestra un poco de fe en Milla. Entonces demuestra que estoy equivocada a través de tu comportamiento. Y de todos modos, es extraño para que vayas a despertar a Erika Zan cada mañana sólo porque ella se queda dormida de lo contrario. Absolutamente extraño. Y últimamente, has comenzado a realizar reuniones de amantes abiertamente delante de la casa, o más bien, teniendo citas ilícitas, incluso las acusaciones dejaron a Godou en silencio. Luego empieza persistentemente a lo largo de las líneas de comillas no te sientes avergonzado ante nuestra abuela muerta y así sucesivamente. Godou salió a toda prisa de la casa para escapar del clamor de Shizuka. Se sentía como si hubiera tenido una conversación similar en mayo, pero en aquel entonces no había conocido a esta chica todavía. Buenos días, Kusanagi Godou, fue un saludo digno, sin el más mínimo atisbo de somnolencia. Ella, Liliana Kranjkar era tan bonita como un hada de plata y poseía un deslumbrante noble espíritu digno de su título de caballero. Liliana siempre se levantó más temprano que Godou y esperó frente a su casa. Buenos días. Temprano como siempre naturalmente. Como la principal guardiana, levantarse después de mi rey es imperdonable. Por favor, no me confunda con él y K de ninguna manera, después de intercambiar saludos, fueron caminando uno al lado del otro. Denunciando a su vieja amiga autoindulgente, la expresión de Liliana era un poco rígida. En primer lugar, para usted, como su rey, el ir a despertarla cada día está poniendo realmente el carro delante del caballo más allá de los límites aceptables. En serio, Erika siempre está haciendo lo que le place, vamos, no seas así. No es como si fuera un inconveniente para mí, esta caballera de cabello plateado había sido manipulada por la, diabolor Rosso, desde sus días de infancia. Una gran cantidad de resentimiento debía haber acumulado. Era razonable para que ella hablara en un tono vicioso de voz. Pero ella parece estar despierta hasta tarde tan a menudo. En que está ocupada siempre de todos modos Erika es extremadamente diligente cuando se trata de asuntos que juzga esencial. La respuesta inesperada de Liliana fue acompañada de un suspiro. A parte de las artes marciales y el estudio de la magia, también se dedica a cultivar relaciones públicas, así como la planificación, diseño y ejecución de diversos proyectos, Godó asintió, comprendiendo. Mientras Liliana mantuvo a Erika con el brazo extendido, reconocía claramente su talento. Su asociación corría larga y profundamente, era imposible que los extraños comprendieran las complejidades de unión entre las dos. Y de alguna manera y u otra, esto podría ser porque se hicieron tan buenos socios, también. Oh, buenos días. Llegas temprano como siempre, alguien de repente les gritó. La calle comercial de la zona de Nesu 3 estaba prácticamente desprovista de personas durante las madrugadas. Las actuales excepciones raras eran Godó, Liliana, y la señora de edad que les habló. Vestida con un kimono, parecía bastante elegante y digna. Godó y Liliana recibieron correctamente sus buenos días a cambio e inclinaron sus cabezas. La anciana respondió a su saludo cortés con una sonrisa suave. Últimamente siempre estás con chicas, ¿verdad? Poco a poco, va a empezar a parecerse a su abuelo. Estaba sonriendo porque andaba con su compañera en lugar del saludo. Esta señora era una maestra del centro de flores que se había mudado aquí hace cuatro años. Al parecer, mucho había ocurrido entre ella y el abuelo de Godó en el pasado distante. Poco después se mudó aquí. Godó había sido testigo de los dos reuniéndose en un encuentro casual en el distrito comercial. Dejando escapar gritos de Oimi sonriendo de manera significativa el uno al otro, que parecían como si al tiempo hubieran sido amigos. Después de escuchar a Ichiro señalando su nieto, había sonreído con cariño a Godó. Desde entonces, ella siempre gritaba con gracia a Godó cada vez que se reunieron en las calles. Como nota al margen, ella todavía parecía ser una solterona incluso a esta edad. Hum, ella es mi amiga y recientemente comenzó a venir a recogerme, sí. Se podría decir que él y yo tenemos relaciones cordiales o que nosotros hemos jurado a nosotros mismos a participar en la vida y el destino como una sola alma. En cualquier caso, esto no es un asunto amoroso ordinario para nuestra profunda relación se funda en lazos de lealtad eterna. Liliana complementó la introducción de Godó. Su elección de palabras era bastante exagerada, pero así es como ella era, y por alguna razón y u otra había hecho una promesa similar. Y después de la batalla con el gran sabio igualando el cielo, Liliana había declarado unilateralmente la victoria y comenzó a seguir de cerca a Godó como una sombra. Ella también le había anunciado a las otras chicas, ella era la principal caballo de Kusanagi Godó y Gran Chambelán, básicamente su mano derecha. Ellas debían entender claramente que era el deber de Liliana Kranjkar para gestionar los asuntos privados de su rey y de controlar el acceso de las mujeres a él. En respuesta a esta declaración, Edica y Enna se habían opuesto duramente al unísono mientras los ojos de Yuri se nublaron con tristeza. Pero tan pronto como se enteraron de la promesa entre Godó y Liliana, todas las chicas se volvieron hacia Icaria a la vez. Con doce años de edad, la aprendiz de Imemiko sonrió alegremente y diplomáticamente declaró su apoyo a Liliana, «No tengo objeciones, por favor cuide de mí, Liliana o Neesama». Sus palabras asombraron a Erika, causaron que Enna se retorciera y profundizaron la oscuridad en los ojos de Yuri. Pero al final, todo el mundo estuvo de acuerdo con la propuesta de la caballera de plata. Como nota al margen, la afirmación de Godó como se convirtió en la victoria de Liliana, yo no lo entiendo en absoluto fue rechazada de plano. Y después de un tiempo, aunque Godó llevaba una mueca de dolor ante la repentina aparición de su gran Chambelán, se acostumbró a ella mientras que pasaban los días. A diferencia del inicio del segundo mandato de la escuela cuando el exceso de entusiasmo de Liliana la llevó a obsesionarse con el más pequeño de los detalles, en los últimos tiempos fue ganando la aceptación gradual de Kusanagi Godó como una existencia discreta a su lado. Tal era el estado actual de las cosas cuando se encontró a la anciana por la mañana. Godó había llegado a un acuerdo con la declaración de Liliana para participar en el destino, al mismo tiempo que su propia epifanía por el bien de la batalla contra el gran sabio igualando el cielo. Sin embargo, las personas normales no malinterpretarían si lo oyeran. Contrariamente a la repentina preocupación, la anciana sonrió débilmente ante ellos. Bueno, jejeje, esto seguro de que me lleva de vuelta. Hace mucho tiempo, yo también hice una promesa similar con Ichirou-san. Me pregunto cuántos años fue, algo como eso realmente sucedió entre esta anciana y su abuelo hace mucho tiempo. Godó estaba intrigado, pero se abstuvo de preguntar. Después de un poco de chismes, se separó de la anciana y siguió su camino, acompañado por Liliana quien hizo todo lo posible de no pisar su sombra, no apegarse tanto. Esto fue cuando recibió un mensaje en su teléfono celular. Lo leyó mientras caminaba. Era de su amigo de la infancia Tokunaga Azuka. ¿Por qué estás involucrado con una chica en la mañana? Es demasiado pronto para joder Godó estaba siendo asaltado por un abuso inmerecido. Acompañado de una expresión enojada. Los padres de Azuka poseían un cierto restaurante de sushi en la calle comercial de la zona de Nezu. Ella debía haber estado observando la calle comercial de su casa y el restaurante sin que Godó y Liliana se dieran cuenta. ¿Por qué estaba tan inexplicablemente fácilmente enojado, al igual que Shizuka? Dándole vueltas a este problema desde hace mucho tiempo, Godó cerró su teléfono celular. Podría ser una buena idea para presentarlo a Liliana y Edika tarde o temprano. Con suerte, el malentendido podría ser aclarado en ese momento. ¿Ocurre algo, Kusanagi Godó? En realidad no. Solo hay tanta gente a mi alrededor que les gusta decir lo que quieran. Pero siempre y cuando, finalmente, se dan cuenta de que todo es un malentendido, no hay necesidad para que me dé la molestia de tomarlo en cuenta. Esa es mi forma de tomarlo de todos modos. Él era el único en decidir su propio camino. Si ese camino resultara ser un destino de la fortuna o el sufrimiento, no importaba lo que dijeran otras personas, siempre y cuando él y los compañeros que lo seguían entendieran. Cuando articulaba sus pensamientos alterados, Liliana asintió vigorosamente. ¿Qué apropiado de la resolución de un rey? Realmente se ha convertido en alguien fiable, Kusanagi Godó, sin lugar a dudas que ofreció la aprobación de corazón en lugar de la adulación servil. La leal caballera acompañó a su señor Kusanagi Godó mientras se dirigía al edificio de apartamentos de Erika Blandelli. Los dos llegaron a la entrada de Erika. La señora y su criada personal vivían en el décimo piso de esta mansión de gran altura. Pero cuando Godó y Liliana cruzaron el umbral, como de costumbre, fueron recibidos por una chica que debía ser completamente ajenos a este piso. Buenos días, Kusanagi Sama. Ha pasado un tiempo, Liliana Sama. Les ofrezco dos expresos. Una bella joven se sentó en la mesa de la sala, con una copa en los labios que se desbordaba con la fragancia del café. Esa no era otra que Karen Jankulovsky. La aprendiz de limpieza y de bruja de Liliana como una de la asociación de magia, cruce bronce negra. Comillas que quieres decir con, ha pasado tiempo. Estábamos juntos en casa hasta que me fui esta mañana. Karen, cuando viniste a casa de Erika mientras estaba cumpliendo con Kusanagi Sama, Por supuesto, Liliana Sama, interrogada por su señora de cabellos plateados, la dama en su temprana adolescencia sonrió despreocupadamente. Vestida con ropa casual en lugar de su uniforme de mukama, significaba que ella estaba aquí en privado. No hace mucho tiempo, yo le aconsejé a Liliana Sama investigar el pasado de Kusanagi Sama, pero en realidad la llevada a cabo resultó ser bastante lenta. Sin embargo, gracias a Liliana Sama que actúa de forma proactiva con tal vigor últimamente, finalmente tiene algún gratis tiempo para mí. Karen hizo sin problemas una confesión trascendental. ¿Fue así? ¿Esos detalles fueron los que precipitaron la apuesta? El otro día, Godou recordaba. Godou miró a Liliana para encontrar su cara retorciéndose un poco. Así que esa es la razón. Liliana dirigiendo sus atenciones para investigar un tema tan extraño resultó ser la sugerencia de Karen. Hoy es mi día libre, pensé que sería bueno para hacer una visita ocasional a mi amiga Ana-san. Ah, nunca se me ocurrió que estarían en un juego de luna de miel entre Liliana Sama y Kusanagi Sama en lo más mínimo. No me malinterpreten. Ella sonaba como si hubiera confesado su motivo ulterior, pero Godou decidió dejarla ir. La otra dama salió de más adentro. Lo siento mucho. Desde que Godou-san llegó, fui a comprobar a Erika Sama, pero... Una vez más, ella todavía está en la cama, Ariana Ayama Arialdi, apodada Ana, pidió disculpas. Bueno, es solo lo de siempre. Por cierto, tú y Karen son amigas sí. Nos conocimos en buenos auspicios por casualidad. De verdad, Karen Chan es mucho más joven que yo y ya es tan confiable, sonriendo alegremente, ella respondió a la pregunta de Godou. Esta ingenuidad típica alegre y confiada, no solo era característico de la señorita Ariana sino también su mayor rasgo distintivo. Bueno, haciendo caso omiso de las existencias demibles de su cocina de guisado y habilidades de conducción peligrosas por ahora. Está bien, voy a despertarla. No te importa, ¿verdad? Por supuesto que no. Voy a dejar Erika Sama en su atención. Gracias, a pesar de que esto se había convertido en la rutina diaria, Godou todavía sentía que sería impropio entrar en la habitación de una chica directamente sin el consentimiento de un miembro de la familia. Inmediatamente después de que Godou había seguido su buen sentido y recibió el visto bueno de Ana, no, Kusanagi Godou. Deje esto a mí. Ella puede ser como un diablo, pero un hombre no debe poner un pie en el dormitorio de una mujer con tanta facilidad. No olvide que yo sirvo a su lado para ocasiones como esta. Godou se sorprendió cuando Liliana le llamó para detenerse. Correcto. Él había sido arrastrado por la corriente e iba a despertar a Erika de la cama cada mañana, pero eso era realmente impropio después de todo. Las objeciones de Liliana le habían hecho reconocerlo una vez más. Ya veo. No te ocasiona problemas que vayas en mi lugar, Liliana sin duda alguna. Incluso a costa de mi vida, voy a cumplir con su decreto imperial. Sin falta esta conversación se parecía a un rey ordenando el exterminio del rey demonio y un héroe respondiendo a cambio a monedas sueltas. De todos modos, por orden de Godou, Liliana partió en su expedición al dormitorio de Erika. Su sentido de la moralidad y la justicia era muy similar. Eso la hizo fácil llevarse bien. Había sentido esto desde la pelea con Perseo en Nápoles. Mientras sus procesos de pensamiento no descarrilaban, su afinidad con él fue excepcional. Solo esperaré por un momento. En poco tiempo, podían escuchar voces desde el dormitorio de Erika. ¿Lily? Qué insolente de ti, venir a despertarme en vez de Godou. Conoce tu lugar. No te perdonaré por interferir con mi dulce momento de la mañana con Godou. No, tú no sabes tu lugar. Nunca he oído hablar de un caballero que su señor deba despertarla de la cama cada mañana. Y todavía te llamas a ti misma una gran caballera honorable, una descendiente de los caballeros templarios. Yo soy la excepción especial, porque yo soy amante de Godou. Así que deja de interferir a... Yo, Liliana Kranjkar, soy la principal ayudante de Kusanagi Godou y también su gran chambelán. Incluso si eres su amante, tengo la autoridad para ponerte en tu lugar en caso de que seas impertinente. Por lo tanto mi interferencia aquí se justifica en extremo. Así que deja de refunfuñar sobre estas trivialidades comillas en serio, la principal caballera y gran chambelán. ¿Por qué no añades un nuevo título, tercera amante Q que entiendes, Lily? Desde tiempos inmemoriales en China, eunucos han logrado la vida sexual del emperador. Se les dio este derecho y se les permitía frecuentar los locales del harén porque no eran mujeres. Sin embargo, deseas ejercer el poder sobre otras chicas aunque eres una de las mujeres de Godou. Vaya, qué oferta estupenda ha de ir allí. N. No, eso no es lo que está pasando aquí. En última instancia, eso es sólo una similitud histórica, sí, pero la historia demuestra la justificación racional de tal existencia. Puedo aceptar el resultado de la apuesta tonta de Godou, e incluso aprobar su gestión de sus asuntos privados, Lily. Pero no voy a interferir en las relaciones de sus amantes. Si eso es lo que realmente quiere, primer debes dejar de ser su mujer. ¿Qué te parece U, no, esto es, um, qué debo decir, em? Erika había reconocido parcialmente el argumento de Liliana, pero se negó a conceder nada más allá de eso. Era uno de los conceptos básicos y el pináculo en el arte de la negociación. Aunque ella era una persona diferente en la mañana, todavía era capaz de someter verbalmente a Liliana inmediatamente después de levantarse. El ingenio de Erika era tan impresionante. Asintiendo con la cabeza junto a Godou, Ariana expresaba a mí, ni con asombro como si fuera testigo de la batalla de las palabras de los caballeros. Con una expresión pícara que parecía estar diciendo justo como se esperaba. Los acontecimientos derivados del viaje de Nick Kou realmente valen la pena mirar con interés. Karen en secreto rió para sus adentros. Godou deliberadamente la ignoró. De todos modos, era una mañana muy animada. El día de Kusanagi Godou siempre comenzaba de manera turbulenta.